Pero si es legal y realmente usted no tiene ninguna ventaja teniendo una sociedad en Panamá, ¿por qué esa sociedad no la crea en su país, donde todos los españoles pagamos impuestos, donde entre todos pagamos hospitales, donde entre todos pagamos colegios y donde entre todos, por ejemplo, pagamos la televisión pública donde usted ha trabajado? Que como demagogia está muy bien, pero le repito por si no se ha enterado que yo hace 20 años no vivía en España ni Recil, por si no lo ha entendido. ¿Lo ha cogido ahora? Sí, pero usted es español. Pues si lo ha cogido ahora, escúcheme, le estoy diciendo que yo no vivía en España. Y yo no digo que sea normal si vives en España tener una compañía afuera. Pero si vives fuera, sí es normal. ¿Usted vivía en Panamá? Por lo tanto, en los años 90 sí era normal. ¿Usted vivía en Panamá? Quiero que ha quedado muy claro, yo no tengo más ganas de hablar ya, porque ya creo que está clarito el tema. O sea que una última cuestión, Bertino, Bertino. Bueno.